Ey, es el trueno papá, doli estudio, con el nero, la casa acá la tranquilo No estoy ready pa' retiro, puro chupo al estiro, manito y decidido Como dice Pai, siempre, haciendo lo que quiero, yo doy con mi gente Tirando beats solo al residente, toda la gente cuando canto sé que se lo siente Todos saben que soy el siguiente, en esta fucking realidad sobreviviente No creo en Dios ni el diablo con el tridente, soy un rico, bueno, inocente Pero pasaste y pum, se fue tu diente, oh my fucking nigga flow Está haciendo lo que quiero, pero no tiene conexión, pobre rapero Se quedan en 10, se quedan en 12, se quedan en 0 Yo no sé dónde estoy, pero siempre me quedo primero Me lo merezco, porque yo crezco, vengo delguero Hijo de puta, yo siempre lo hice por el dinero Quiero plata, quiero ropa, quiero cuero Me lo merezco, manego Juego adentro del juego y no veo las reglas Estoy mandando todo este mundo pa' la mierda Hay cosas que ni con plata se arreglan Respeta la regla de la selva Demasiado flow Lo hago en el show, ¿recuerdan? Y ahora vuelve, vamos al true app Hacemos rap que se resuelve en este lugar, ok Rebuelve, comida que no es vulgar ¿Por qué vas a hablar? Si yo soy un rapero que es ejemplar Negro, ¿por qué vas a hablar? Si no estás en mi lugar, si yo hablo del corazón Vos hablas del paladar, pa' no hay nada para dar Dale duro Estoy haciendo music, perro, vengo del futuro Por mi mamá que me pego, te lo juro Le estoy dando muy duro Yo los asusto como peli del conjuro Motherfucker soy el mejor, soy el más bueno y el puro Yo no soy un egocéntrico, te pego, ve mi flow Te mando para el médico, rap técnico Inédito Dame los créditos Por todas estas rimas que he tirado Pum, pum, pum Treno de España, hermano Brrra